Estamos de regreso este día martes completamente en vivo y en directo con las pantallas de Vía X. Esto es Cadena Nacional y con nosotros en vivo y en directo un aplauso para Cristina Rosenbink. Recordé el lugar, la roca donde iba a jugar con mi hermano cada tarde, yo era siempre la cobarde y él descendía hasta la cueva, me contaba cómo era yo. Solo soñaba con desaparecer, ser alguien distinto, nada que esconder. No tener tanta prisa por crecer. Añas de atrocidad nos dejaron sin educar y Jorge y yo en la oscuridad planeando cómo escapar. Hoy descubro que la cueva es muy pequeña y nunca pudo ser. Escondite tan seguro como Jorge me hizo creer. Solo soñaba con desaparecer. Ser alguien distinto, nada que esconder. No tener tanta prisa por crecer. Aún le veo en la cornisa, cada peca brillando en su piel. Sonriente y sin camisa, no conozco a nadie como él. Solo soñaba con desaparecer. Ser alguien distinto, nada que esconder. No tener tanta prisa por crecer. Ser una gran plaza. Ser alguien distinto, nada que esconder. Ser alguien distinto, nada que esconder. Ser alguien distinto, nada que esconder. Que esconderse, nada que esconderse en sus sitios.